El nivel que estamos obteniendo es de 37 puntos en una escala de 0 a 5. Eso significa que si comparamos con 6 meses atrás, actualmente estamos menos pesimistas, porque el nivel actual no es de optimismo, es de pesimismo, ¿verdad? Pero es que hace 6 meses era todavía más bajo. Lo que hay que reconocer aquí es que el año pasado se obtuvo un nivel muy bajo de confianza, es el más bajo que se ha obtenido en todas las encuestas. Y lo parte positiva es que empezamos el año con una medición más positiva. Ahora, ¿a qué se puede ver esto? Se puede ver a varios factores. Tal vez uno que cobra más importancia en la actualidad es qué se piensa sobre la situación económica personal. Y en ese sentido, las familias o los consumidores están esperando mejoras en el ingreso familiar y mejoras en la capacidad de compra, por un lado. Y por otro lado, se están percibiendo, digamos, momentos más positivos para la compra de bienes duraderos como casa y cargo. Que si bien es cierto, en términos absolutos no son favorables. Lo cierto es que han mejorado con respecto a 6 meses atrás. Mucho del desempeño que tenga la confianza en los próximos meses va a depender de las decisiones que en materia de política económica y en otras áreas relacionadas se tomen en el país. Por ejemplo, la situación que se acaba de presentar en Casa Presidencial con la unidad de análisis de datos pues sería un factor que le resta confianza a los consumidores porque no solamente la confianza en los consumidores está afectada por factores económicos sino también por otros factores sociales, políticos y de otra índole que las pueden afectar.